John Neon Production Llegó tu locotrón, locotrón, locotrón Tú estás fría porque tú estás cabaña Llegó tu locotrón, locotrón, locotrón Ya, ya, maldito loco Yo te me enbanja, que ando loco y estoy en rabia No me vengas con mediante y tampoco con tu lazo No ser papi de los papis, aunque siga un cuero más Y te mire de arriba abajo, juega a la pacho Quieres bregar conmigo, que soy total pescado Por mi cuarto no entranca, y si entran que la saco No me mire de este ojo, que esa vaina me la saco Yo quiero un sapito, no quiero un mato Tome de mi ranqueo, se te va a caer el moco Esperaros, envidiosos, vamos a ver poco Porque si es que quieren sofocarme a mí, que me batí del coco Ya, ya, maldito loco Si tú te aburrías, ve, ponte a jugar parchea A la vecina que está buena, bañándose la brechea Así mismo como lo oye, bañándose la brechea Y si te sientes sofocado, entonces prende el pachuche Prende el pachuche, prende el pachuche Si te sientes sofocado, entonces prende el pachuche Prende el pachuche, prende el pachuche Si te sientes sofocado, entonces prende el pachuche Este es el disco de los discos, aquí suena todo el mundazo ¿Cómo fue? No me diga eso El que no suene aquí, entonces volvió un payaso ¿Cómo fue? No me diga eso Saca la cocina que lo voy a poner a sonar Na, 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 na En la boca de este loco ratatatacutu Yo lo voy a poner a sonar Cuídate, carapaño Ay, cuídate, que es tu novia Cuídate, que me andro ancho Cuídate, que ando en rabia Eo, eo, llego tu locotron, locotron, locotron Eo, eo, tú estás fría porque tú estás cabaña Eo, eo, llego tu locotron, locotron, locotron Eo, eo, ya, ya, maldito loco Suenan todos los discos, suena el tuyo, suena el mío Pa' poner a gozar a todo el que vivo aburrido Yo bajé caliente, no hago truco ni maraña Y tú estás fría porque tú estás cabaña Cuando me preguntan de por qué que yo no sueno Y yo le contesto que porque yo fui un bueno Enciendo cabaña todita yo la quemo Dime si o no, que follar es bueno Angel Cartiel, aquí con la gente más de Maboga En Arofoc Studios Este es el disco de los discos, aquí suena todo el puntazo ¿Cómo fue? No me diga eso ¿Qué nos pone aquí entonces porque un payaso? ¿Cómo fue? No me diga eso Saca la cocina que lo voy a poner a sonar Na, 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 na En la boca de este loco ratatatatacutucla Yo lo voy a poner a sonar Cuídate, carapaño Ay, cuídate, eres tu novia Cuídate, me andro ancho Cuídate, me ando en rabia Ejo, ejo, llego tu locotrón, locotrón, locotrón Ejo, ejo, tú estás fría porque tú estás cabaña Ejo, ejo, llego tu locotrón, locotrón, locotrón Ejo, ejo, ya, ya, maldito loco